Un gusto realmente continuar con estos días de conversatorios que estamos teniendo desde ayer. El día de ayer realmente hemos tenido experiencias bastante interesantes, bastante importantes, que nos han mostrado esta otra cara del desarrollo en nuestra región. También nos han mostrado los efectos de los proyectos de desarrollo que ponen por encima los beneficios económicos, la costa de territorios específicos, por encima de las vidas de las personas, de la salud de las personas, de sus formas de vida y de reproducción material e inmaterial también en estas comunidades o en estas zonas. Y que muchos casos, como venían relatándonos, no es algo tan reciente, sino que es algo también que se ha ido dando de forma histórica en algunos lugares. Recordando un poco los casos que habíamos visto ayer, Argentina nos presentó el caso del litio, las luchas que han tenido en las zonas de Cucuy, en Bolivia nos mostraban el caso de las hidroeléctricas y cómo las políticas hidrocarburíferas subastan estas áreas para las empresas, tanto en la Amazonía como en la zona andina también, en el caso de la minería, el caso de Brasil también nos mostraba la afectación a estas comunidades, el producto también de la minería y cómo estas represas que se utilizan y que se construyen también para la producción de la industria minera, sin ningún tipo de control de riesgos ni reparación de daños a las víctimas, ¿no? Bueno, estos casos nos muestran y nos posicionan otra vez en esta dualidad entre los beneficios económicos y los costos sociales y ambientales que continúa siendo un desafío para pensar en un otro desarrollo que considere las voces de las personas que viven en estos territorios, que se respete sus vidas y también la biodiversidad que tenemos en nuestros países, ¿no? En esta tarde tenemos la exposición de dos casos, de México y de Uruguay. El caso de México, con la doctora Brisa Carrasco, nos va a presentar a quienes van a exponer el caso, que son Atahualpa Sofía, Enciso del Salto Jalisco, Carolina García de Atitalaquia, Hidalgo y Refugio Choreño Gómez de Apaxo del Estado de México, ¿no? Que nos van a presentar la problemática ambiental contra la que están afectando, ¿no? Parques industriales, refinería, termoeléctrica y muchas otras, ¿no? En el caso de Uruguay, nos va a hacer una presentación nuestro miembro y coordinador del GT Desarrollo y Desigualdades Territoriales, Jorge Leal, y los otros expositores que le acompañan, Javier Dalmas y Nidia Lidia, presentando la problemática del extranjismo forestal en Uruguay. Entonces, comenzamos con el caso de México. Doctora Brisa Carrasco, le cedemos la palabra. Muchísimas gracias, Roxana. Pues, bueno, agradecerles la oportunidad y el espacio que se brinda para que estos grupos den a conocer sus conflictos socioambientales y las luchas que han ido llevando. En este caso, son dos regiones de México, una ubicada en el centro, quienes se exponen en segundo lugar, y quienes se exponen en primer lugar en la región occidente del país, en la zona metropolitana de Guadalajara. Guadalajara es la segunda ciudad más importante de... La segunda ciudad más importante de México, más poblada. Y bueno, para ello vamos a escuchar la presentación de Atahualpa Sofía Enciso, ella es habitante del Salto Jalisco, y pertenece a la agrupación social Un Salto de Vida. Esta agrupación ya tiene un par de décadas en lucha. Ella colabora en procesos para la defensa del territorio y la salud de la población, que padece de estas afectaciones del río Santiago, que es el que está en esta región. También, bueno, Sofía ha participado en diversas luchas que a nivel regional se van dando. Hablábamos ayer de la complejidad de los procesos tóxicos y contaminantes, que no solamente se refieren a una sola cuestión. En muchos casos, pues, esta región también se ha visto amenazada por el basurero de los laureles, que ellos participaron en la lucha por su cierre definitivo, logrando su cierre definitivo, y también la suspensión de la termoeléctrica, la charrería. También en defensa del Cerro de la Cruz, que está en esta región, y en acciones contra la instalación de proyectos inmobiliarios de alto riesgo y actividades extractivas y contaminantes en la cuenca del río Santiago. Entonces, Sofía, bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. Te dejo en uso de la palabra, tienes 20 minutos, y te voy a ir comentando sobre el tiempo. Después pasamos con la exposición de los compañeros del Valle del Mezquital. Muchas gracias. Adelante, Sofía. Muchas gracias a todas y todos. Gracias por la invitación, doctora Brisa. Bueno, voy a platicar un poco de la situación que vivimos en las comunidades de la región de la cuenca Chapala-Santiago, donde desde el año, bueno, decía 2005, nos venimos organizando por una vida digna, por tierra, agua y aire limpios para nuestros pueblos, donde nuestros pueblos se han convertido en infiernos ambientales, pero paraísos industriales en la región. Voy un poco para ubicarnos en dónde estamos. Nosotros estamos al occidente de México. Este es un primer mapa de una caravana que hicimos donde conocimos a la doctora Brisa, a doctor Choreño, a la doctora Carolina, y que juntos hemos conformado, que son las regiones de emergencia sanitaria y ambiental, donde hemos exigido, pues, una atención a las comunidades por la exposición constante a contaminantes. Y, bueno, esto es el inicio en el municipio del Salto, y que, pues, nos damos cuenta que lo que sucede en nuestro territorio no es una casualidad, sino que son zonas de sacrificio donde se han instalado y se han generado infraestructura estatal y federal para poder generar procesos a favor de las zonas industriales y de esta manera afectado a las comunidades. Bueno, nosotros, particularmente el colectivo Un Salto de Vida y quienes integramos este espacio, vivimos en los territorios alrededor de dos municipios, que es el Salto y Juanacatlán, que anteriormente era un solo municipio, que es el Salto de Juanacatlán. Esta es una foto a escasas cuadras de donde estoy ahora, que es sobre el río Santiago, que el río Santiago, pues, es uno de los más importantes del país. Sin embargo, pues, también es uno de los más contaminados. Como decía la doctora Brisa al inicio, estamos a las orillas de la ciudad de Guadalajara, la segunda más importante de México, y que alberga el segundo corredor más importante de este, bueno, de México. Bueno, nosotros estamos alojados en la cuenca Chapala-Santiago, que es a las faldas de esta laguna, que es la más grande de México, y de este río, que va desde, bueno, viene desde el Estado de México hasta desembocar en el Océano Pacífico. Y cosas, bueno, lo que vemos es que toda la infraestructura, y que lo voy a ir platicando más adelante, pues, se ha ido generando a condiciones y necesidades de las zonas industriales y de la inversión extranjera. Lo que a nosotros nos mueve es mucho la rabia, el sentimiento, la añoranza de ver en algún momento, otra vez, nuestro territorio, nuestra identidad, nuestros ríos, limpios, sanos, y también ahora, conforme nosotros nos movilizamos en una primera instancia por esta esperanza de volver a ver ríos limpios, pues, nos mueve como el enfrentarse a una realidad donde la contaminación nos alcanza a nivel corporal, que lo voy a ir platicando conforme voy avanzando. Esta es la misma foto que mostraba al principio, pero te hace la última a colores de los años 70s, y es una cascada, esta cascada del Salto de Hanacatlán, que está a escasos cuatro cuadras de mi casa, pero que es la identidad de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, como un espacio que se nos ha arrebatado, que se nos ha robado para la descarga industrial. Estas son algunas fotos del río a lo largo de la barranca. Aquí nace la barranca de Huentitán, y, pues, este río, hasta su desembocadura en el Océano Pacífico, pues, va generando vida, ¿no? Y, pues, con todas estas contradicciones cargadas de contaminantes y de metales pesados. ¿Qué es lo que sucede en nuestro territorio? A través de los tratados de libre comercio y del crecimiento de la inversión extranjera en México, en 1964, es que nuestro pueblo se declara de vocación industrial. Que quiere decir que la industria se le invita a generar inversión en estos territorios por la abundancia de agua, de suelos y la laxa normativa que existía en cuanto a contaminantes, descargas. En nuestro territorio, existen alrededor de 700 empresas manufactureras de las cuales, pues, se van dividiendo en pequeñas maquilas o pequeñas empresas proveedoras, que quiere decir que solo de estas grandes manufactureras existen, por ejemplo, de Honda. En un mapeo que hicimos, veíamos que Honda requería alrededor de 2,000 proveedores para la generación de un auto. Lo que quiere decir que se producen en pequeños espacios a lo largo de los territorios, a lo largo de los espacios, para la maquila y la producción. De todas estas grandes empresas, bueno, 71 son empresas extranjeras, pero que, como lo decía antes, estas empresas extranjeras, sus suministros y la proveedores, para proveer su producción, es a través de pequeñas empresas nacionales que no tienen una regulación o los mismos alcances económicos que estas grandes empresas. De las empresas que existen en este corredor industrial, en estos lugares, existen mayormente muebleras, pero también a la par la industria metalmecánica, plásticos, seules, alimenticias, químicas, farmacéuticas, de bebidas, automotrices, electrónicas, eléctricas, de maquinaria, etcétera, etcétera. Existe una gran variedad de industria a lo largo de los cuerpos de agua y de alrededor de nuestras casas y de nuestro territorio. ¿Qué es lo que ha provocado? Bueno, pues, en la memoria de los mayores, recuerdan muy claro que es en el año de 1969, a partir de que la empresa Hutzman, que es esta descarga que se ve, empieza a arrojar directamente su agua de desecho al río, haciendo que el río amanezca lleno de peces muertos y que cada vez la gente pueda dejar de ir a recolectar peces, a pescar, que pueda ir a cocinar, que pueda regar sus cultivos con esta agua y que, sobre todo, que pierda el derecho al gozo, a la diversión por el cuerpo de agua. Y, bueno, se va configurando a la par de esta devastación de nuestro río, de nuestro territorio, una devastación, pues, a nivel, pues, en toda la extensión de nuestro territorio y es que los cerros empiezan a talarse y, así como les decía, que vivo a cuatro cuadras del río, vivo alrededor de ocho del basurero Los Laureles. El basurero Los Laureles, que se ha logrado clausurar hace dos años, que quedó clausurado en papel, es que, pero que hasta durante 40 años recibió basura de todo tipo, alrededor de 6.000 toneladas de basura todos los días, desde la ciudad, desde los alrededores y que con el conflicto de nosotros frenar y parar este basurero, porque si algo reconocemos como habitantes de estos lugares es que si el olor es por la mañana, es el basurero, si es por la tarde, son el río, si es por la noche, son los incineradores y que esto, pues, nosotros al frenarlo, el basurero, pues, ha generado muchos mecanismos, entre ellos dos grandes incendios de más de una semana para controlarse, dejando en emergencia total todo nuestro territorio en el año 2009 y nuevamente en el año 2019. Actualmente, es como se visualiza nuestro río, nuestra cascada, y que una de las cosas que es importante mencionar es que el río no solo ha sido contaminado por las zonas industriales, sino que además le han quitado el cauce, le han quitado el agua para la producción industrial, le ha quitado el agua para el agroquímico, para, perdón, para la producción de la agroindustria, es una región que ha crecido tanto la siembra de agave como la siembra de berries, los invernaderos de jitomate manejados por muchas empresas transnacionales que impactan directamente en el territorio y se llevan el agua de estos cuerpos de agua que de por sí están siendo agraviados con contaminantes altos. Eso es con el río Santiago y con su mayor afluente que es la presa del ahogado, que la presa del ahogado es una presa en el corazón de nuestro municipio, en el corazón del pueblo y que ha sido robado su territorio conforme se ha ido rellenando para abaratar lotes y poder crecer las zonas industriales con una libre descarga a este cuerpo de agua que termina... Sí. Quedan nueve minutos. Sí, ya voy a... Ya voy a terminar. Bueno, voy a ir avanzando. Este, que... Este... Que esto, pues, termina desembocando en el río Santiago. Esta es una foto del basurero Los Laureles, uno más grande, el más grande del estado de Jalisco y que, bueno, también todos los jugos de la basura, todos los disibiados corren al borde del basurero hasta correr hasta el río Santiago. Esto ha impactado directamente en la salud de la población, generando tanto muertes como enfermedades. Este es un mapa que hizo la Comisión Estatal de Derechos Humanos en una... en un mapeo de cuáles eran los impactos a la salud gastrointestinal, hipertensiva, crónica respiratoria e insuficiencia renal y veíamos que los municipios por donde pasa el río Santiago, pues, era donde mayor impacto en estas enfermedades estaba teniendo la población, tanto en muerte como en enfermedad. Y, bueno, ahí yo mencionaba, pues, hay alrededor de 700 industrias instaladas en el territorio, pero podrían mencionar algunas grandes industrias que aún cuando existe una ley que es laxa y que invita a los industriales, claramente que que son quienes gestionan, quienes manejan las leyes o meten la mano para que se decida, es quien a voluntad vierten o arrojan, declaran cuánto arrojan al agua cada cierto periodo y se reporta a través del RETSE, que es el registro, creo que el registro de sustancias contaminantes y que son multas irrisorias quienes, desde que se generó la ley en 2013 hasta todavía hace un año, veíamos que las multas habían sido dos totalmente irrisorias, donde empresas que facturan millones de pesos anuales tenían una multa por cuatro mil trescientos veinticinco pesos por haber infringido la ley en cuanto a la descarga a los cuerpos de agua. Bueno, el movilizarnos, el exigir una vida digna, una forma de vida donde dejaran de matarnos, es que logramos que en el año 2011 se generará un estudio que por muchos años duró oculto, se hizo un estudio en el tema de agua y uno en el tema de salud poblacional en infancias y veíamos, por ejemplo, en los resultados de este estudio que por más de diez años ocultó la Comisión Estatal del Agua y la Secretaría de Salud junto con las instituciones implicadas donde declaran que existen mil noventa sustancias contaminantes en el agua, dice ese arsénico, cromo, benzeno, ácido sulfídrico, zinc, magnesios, etcétera, etcétera, de las cuales se vierten diariamente 507 toneladas y hasta ese momento que sigue siendo poco igual, el noventa y cuatro por ciento de las empresas estaban incumpliendo la ley que antes mencionaba que era totalmente laxa. Y este estudio se acompañaba de un estudio de si antes de impacto a la salud poblacional de las infancias donde veíamos que pues con mucho dolor que la mayoría de los niños que se habían estudiado contenían en el cuerpo pues arsénico, cadmio, mercurio, plomo, flúor y, bueno, algunos otros contaminantes, pero en cantidades muy elevadas, obviamente no existe una norma para que un menor tenga contaminantes en la sangre, entonces se evaluó con una normativa de la ley del trabajo y veíamos que la normativa estaba violada 300 veces, ¿no? Como en relación a estos resultados que se podían ver en las poblaciones donde pues la norma, por ejemplo, estaba mayor del cadmio, por ejemplo, el 97.8% en la localidad del Salto. y así cada una vemos cómo hay esta exposición a contaminantes continua y pues una negativa del Estado por reconocer que hay una vinculación de la enfermedad y muerte con la contaminación que provocan las zonas industriales. Bueno, este es un mapa que hemos hecho con los niños para poder identificar nuestros territorios y qué hay alrededor de nuestras casas, que es un territorio que además es altamente violento donde bueno, hacia mi izquierda está el río, a mi espalda está el basurero, pero a la derecha está también los ¿cómo se llaman? los cementerios forenses donde se traen los cuerpos sanos reconocidos y pues esto también es como parte de la vigilancia que hay en el territorio porque es una zona de huachicoleo donde se almacena esta Pemex donde se almacena la gasolina del occidente del país así como el penal de alta seguridad de Puente Grande que se encuentra también en ese territorio y muchos otros factores que generan una vigilancia y una violencia ante pues quienes nos organizamos pero también para las comunidades que nos han vuelto dependientes de las zonas industriales y bueno y este creo que terminé bueno quedan tres minutos algo más que quieras comentar sí no sé este bueno he platicado un poco lo que pasa alrededor de nuestras casas en el territorio pero bueno me gustaría también si si es como la forma pues a preguntas si no ha quedado claro algo también más adelante podría ir respondiendo sobre sobre cómo bueno podría compartir o también compartir los estudios la información y cómo armo la presentación a través de qué pruebas también podría compartírsela esta de libre acceso para ustedes muchas gracias de acuerdo Sofía pues muchas gracias ciertamente pues es una zona muy compleja y este esquema de la delincuencia organizada por la ordeña de ilegal para los combustibles en México pues ha traído mucha violencia no bueno sigue el turno de los compañeros de la región tolteca y este voy a presentar al siguiente ponente que sería el doctor refugio Choreño Gómez si puedo compartir presentación permítame buenas tardes a a todas y todos Sofi doctora Caro gracias doctora Brisa por permitirnos un espacio en este conversatorio bueno pues perdón doctor nada más lo presento tantito permíteme gracias perdón sí bueno el doctor refugio Choreño él es originario y habitante de Apasco en el Estado de México participa desde el año 2009 en la lucha contra la incineración de residuos por la industria cementera primeramente contra Colsi Apasco y después a nivel nacional ya que en el 2013 él junto con otros compañeros es miembro fundador del Frente de Comunidades en Contra de la Incineración de México y desde el 2015 también miembro fundador de la Fundación para el Desarrollo Integral Apasle que es una organización comunitaria que a nivel municipal han emprendido diferentes procesos como la implementación del Plan Comunitario de Basura Cero han participado han organizado diferentes foros y capacitaciones comunitarias además de acciones legales en contra del coprocesamiento como se le llama o la incineración de residuos en esta planta de Holcim y bueno ha realizado gestión para la conservación y recuperación medioambiental en su local y en su comunidad y actualmente ellos como grupos comunitarios se organizan dentro de lo que es la el colectivo en defensa de la vida y el territorio en la región tolteca entonces vamos a escuchar al doctor Refugio Choreño y si hay oportunidad a la doctora Carolina García Reyes quien también es parte de este colectivo de ahí de la región tolteca este gracias doctor me indica bueno si bueno lo dejo iniciar si muchas gracias doctora Brisa buenas tardes nuevamente a todas y todos y por permitirnos este espacio bueno pues nosotros nos encontramos en México en la República Mexicana al centro de la República Mexicana en una región considerada de emergencia sanitaria ambiental denominada sur del Valle del Mezquital en 2019 se hablaba de siete regiones de emergencia sanitaria y ambiental por los grandes impactos que hay a la salud y al medio ambiente entonces nosotros nos encontramos en el Valle del Mezquital el cual lo comprende 28 municipios del estado de Hidalgo 7 del estado de México y una parte de San Juan del Río Querétaro la región sur del Valle del Mezquital hay varios municipios pero principalmente nosotros consideramos 12 municipios del estado de Hidalgo y Apasco en el estado de México esta región de emergencia sanitaria ambiental son varios municipios del estado de Hidalgo y principalmente Apasco en el estado de México hablamos de cuatro municipios núcleo que es Tula Atitalaquia y Atotonil con el estado de Hidalgo y Apasco en el estado de México en esta región se encuentran varias fuentes contaminantes como son la industria del petróleo la industria de la energía eléctrica y todas las que se derivan de ella como la planta petroquímica la planta conquistadora y siete cementeras en el valle del Mezquital estas tres fuentes contaminantes son las de mayor contaminación incluso a nivel mundial la industria del petróleo de la energía eléctrica y las cementeras por tanto el impacto que se ve en nuestra región es sumamente grave definitivamente otra de las fuentes contaminantes que tenemos en la región son las aguas residuales industriales de provenientes de la ciudad de México que recorren el estado de México que recorren el estado de Hidalgo y desembocan en el Golfo de México esto ocasiona un impacto tremendo también para las poblaciones por donde va su recorrido en esta región se ha considerado que en el mundo es la segunda región de mayor uso de aguas residuales y la cuaca más grande del país por la cantidad de aguas residuales que recibe sin tratamiento otra de las fuentes contaminantes que tenemos en esta región es la presa en do 182 millones de metros cúbicos con capacidad la minería a cielo abierto bueno la presa en do cuenta con 21 localidades ribereñas y una población afectada de más de 60 mil habitantes y negi de dos mil de mil del dos mil dieciséis otra de las fuentes contaminantes es la minería a cielo abierto donde se ve una gran modificación de la superficie de la zona y con desertificación y grandes impactos los agroquímicos son también otra de las fuentes contaminantes que tenemos en la región los transgénicos y algo importante actualmente es el aeropuerto de Santa Lucía que definitivamente hoy el agua que se pretende llevar que se lleva para el aeropuerto internacional Felipe Ángeles para las poblaciones que están alrededor las unidades habitacionales y a la ciudad de México se pretende que sea de este aeropuerto esto que sea perdón que sea del acuífero del valle del mezquital eso definitivamente nos ocasiona un gran impacto sobre todo para el problema del agua y se lleva nuestra agua a la ciudad de México y nos mandan basura que definitivamente eso se lleva a plantas de cemento otro de los grandes impactos que tenemos en la región pues es la industria cementera ya decía que es una de las de mayor contaminación a nivel mundial en el país hay más de 30 plantas cementeras y en nuestra región hay 7 plantas de cemento responsables de la producción del 40% de cemento en el país eso implica pues grandes impactos al medio ambiente y a la salud en Apasco específicamente las fuentes contaminantes que tenemos pues es Holcín Apasco su planta que les produce el combustible derivado de residuos yosaico actualmente desde el 2016 anteriormente Ecoltec esta planta tiene nombres diferentes según los países por ejemplo en Argentina se llamaba Ecoltec en Brasil Resotec hoy yosaico a nivel mundial tenemos también la producción de cal y pues obviamente los impactos que también vemos en la región derivados cálcicos de Texquía y algo importante aquí en Apasco existen más de 90 empresas locales que se dedican a la fabricación de materiales para la construcción el gran problema de esto es que son plantas que no están reguladas y que producen gran cantidad de contaminantes principalmente contaminación del aire aunque las demás fuentes contaminantes pues también nos van a afectar el agua el suelo y la biota les comento nada más un caso el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático en 2022 octubre de 2022 hizo un estudio de calidad del aire de exposición personal donde demostraron más de 120 microgramos por metro cúbico cuando la norma oficial mexicana es de 45 microgramos por metro cúbico y la Organización Mundial de la Salud considera que después de 25 microgramos por metro cúbico esto es altamente impactante para la salud nada más imagínense 120 microgramos y en momentos de gran exposición se habla de más de 2000 microgramos por metro cúbico esto implica un gran daño a nuestra salud y a nuestro medio ambiente bueno Jorge Napasco para su operación inicia operación en 1936 es una empresa de capital nacional que ahora es capital suizo con grandes impactos a la salud ¿por qué? porque desde a mediados del 95 utiliza combustible derivado de residuos para la fabricación de cemento al incinerarse este tipo de residuos va a liberar al medio ambiente diferentes sustancias estas son las fuentes contaminantes que encontramos en la región el tipo de contaminantes dióxido de carbono material particulado dióxido de azufre óxido de nitrógeno amoníaco compuestos orgánicos volátiles todo ello forma un coctel químico que nos va a perjudicar en nuestra región está bien la que sigue usted bien en la región se han presentado varias emergencias químicas sobre todo en la empresa Holcina Pasco y una que sucedió de una planta de agroquímicos en 2013 ATC hoy Belsimex bueno estas emergencias químicas han ocasionado gran impacto a nuestra salud y medio ambiente la más importante fue la del 5 y 6 de mayo del 2009 donde se libera una gran cantidad de acrilato ocasionando este tipo de daños hubo un estudio de intoxicación aguda en más de 300 personas demostrando el 86% de daño de intoxicación y el 43% 86% fueron afectados fueron afectados y también hay un estudio de neurotoxicidad en 35 niños de 8 a 11 años en la con la variable atención y memoria la memoria está afectada en el 100% severa en el 69% y 46% en la en la atención la otra emergencia química que sucedió fue en Belsimex el 7 de abril del 2013 donde la nube tóxica afectó grandes extensión de la región afectando varios municipios y alrededor de 40 mil habitantes fueron afectados el problema principal de esta de esta emergencia química son las afectaciones a nivel crónico como insuficiencia renal malformaciones congénitas y diferentes tipos de cáncer que hoy todavía se está viviendo para demostrar el impacto que se está ocasionando que ocasiona la industria del cemento hay varias investigaciones les mencionamos la de García Pérez y colaboradores en 2015 donde demuestran a un radio de impacto de 5 kilómetros 33 tipos diferentes de cáncer y a un radio de 50 kilómetros sobre todo cáncer de colon y recto en diferentes en ambos sexos bueno todas presento esta esta diapositiva de la anterior por favor en esta diapositiva la presentamos porque en la región hay 7 plantas de cemento este es un trabajo que presentó el doctor Raúl Montenegro en 2009 2010 sobre la concentración de dioxinas de la planta Holcimmineti en dioxina argentina y se ve una gran cantidad de dioxinas solo una planta la norma es de 0.1 nanogramo y por ejemplo en 2009 0.152 y en 2010 0.300 0.303 nanogramos entonces nada más hay que imaginarnos qué sucede en nuestra región si se pudiera hacer determinación de dioxinas qué pasaría en nuestra región con esas 7 plantas que definitivamente nos están contaminando demasiado ¿cuáles son los impactos a la salud que nos ocasionan todo este cóctel químico que se forma en la región? bueno pues podemos clasificarlos en daño agudo y daño crónico en el daño agudo principalmente hablamos de dolor de garganta irritación de ojos dolor de cabeza fatiga mareos náuseas pérdida del conocimiento y muerte en casos extremos y el daño crónico principalmente los que se clasifican en tóxicos mutagénicos y cancerígenos estos son a grandes rasgos todos diferentes tipos de cáncer también en por la infección de COVID-19 se ha demostrado que en los sitios de mayor contaminación ambiental en estudios en Estados Unidos y en Europa las regiones con mayor contaminación ambiental había mayor frecuencia de este de este padecimiento y por ejemplo en nuestro municipio en Apasco de los 125 municipios que que tiene el Estado de México Apasco fue el de mayor letalidad bueno y que ha pasado en nuestro país con las autoridades de los tres niveles de gobierno pues definitivamente ha sido nulo su interés hacia las comunidades que nos vemos afectados tan es así que el coprocesamiento que es una práctica iniciada en Europa en Estados Unidos en los años 70 y a mediados de los 90 en México es una práctica que tiene grandes impactos a la salud y medio ambiente hemos luchado durante muchos años contra esta práctica y sin embargo en nuestro país hubo un parlamento abierto el 11 de octubre del 2020 donde participan investigadores de alto nivel académico en contra del coprocesamiento y otros investigadores defendiendo el coprocesamiento finalmente el 19 de noviembre del 2020 el Senado avala el coprocesamiento sin importar todos los impactos que tiene a nuestra salud y al medio ambiente y el 15 de diciembre del 2020 la Cámara de Diputados también aprueba el coprocesamiento como una fuente energética en plantas de de cemento y también en plantas de termovalorización afortunadamente muchas plantas que se han intentado construir en el país han sido paradas por por las organizaciones que se han preocupado por este por este problema y finalmente el 20 de enero del 2021 se decreta al coprocesamiento como una fuente energética cambiando el artículo 169 169 bis de la ley para la gestión integral la prevención y gestión integral de los residuos entonces pues preguntémonos ¿qué pasa con nuestros gobiernos? no hay interés a nivel local no hay interés a nivel estatal y federal tampoco hemos sido agredidos durante varias ocasiones por esta lucha que ya lleva muchos años pues yo agradezco que nos hayan permitido un espacio y doctora Carolina si me gustaría que pudiera continuar con la sí muchas gracias doctor Refugio bueno nos nos quedan breves minutos presento la doctora Carolina ella Carolina García Reyes ella es parte de los colectivos de la región tolteca es activista desde el 2013 cuando se da la explosión de agroquímicos ATC en Atitalaquia y entonces ella empieza a participar en la por la comunidad que bueno que van a ahorita nos va a platicar un poquito y este ay perdón y bueno también es parte de este grupo de colectivos de la vida y el territorio de la región tolteca y también desde el año 2022 a principios del año 2022 en su comunidad hicieron una una lucha en contra de un basurero a cielo abierto que que instalaron ahí entonces también pues como grupos activistas han sufrido la represión y la persecución ¿no? por parte al grado de que en junio 2022 asesinaron a uno de los compañeros activistas del movimiento no al basurero en Atitalaquia adelante doctora Karol ok hola buenas tardes a todos pues sí mira este nuestra región es una región de emergencia sanitaria y ambiental por todo lo que ya nos explicó el doctor choreño todas esas fuentes contaminantes que tenemos dentro de la región pues nos hacen un cóctel químico al que siempre estamos expuestos al tener esa exposición crónica lo que sucede es que nuestras células están sufriendo un estrés oxidativo lo que nos hace más vulnerables para la enfermedad y asimismo el tener enfermedades son más agresivas con nuestro cuerpo provocando así pues una disminución en nuestra calidad de vida y asimismo la vida misma se nos va reduciendo por la simple exposición a estos cóctel de químicos si le agregamos lo que son accidentes industriales o accidentes químicos pues nos hacen una reexposición ahora va a ser aguda y esto que va a llevar pues va a acelerar los procesos a los que ya estamos pues destinados en este caso a lo mejor en padecimientos pues los más severos tanto insuficiencia renal como cáncer en la región ya digamos por toda esa sobreexposición de cementeras y todo nuestra calidad de vida se mejor disminuyó le agregamos un accidente industrial pues dicen ahí va otro granito más para que se aceleren estos procesos de salud de enfermedad es importante saber que si bien estamos en una región donde se da como este ciclo donde hay una crisis ya hídrica porque nos están saqueando el agua por la industria donde nos están contaminando nuestros ríos el agua el aire y la tierra pues se suma el proceso salud de enfermedad por eso es importante que se reconozca a esta y muchas más regiones que hay a nivel nacional como regiones de emergencia sanitaria ambiental ¿por qué? porque se está dando un genocidio a ojos abiertos pero no estamos siendo vistos creo que como región siempre hemos sido o como regiones hemos sido invisibilizados porque se tienen las estadísticas sin embargo no se ha llegado ese análisis de qué es lo que nos está provocando el proceso de enfermedad cuando se llegue o cuando nuestros autoridades se den cuenta que realmente es la falta de decisiones o el incumplimiento en las normativas para la industria pues eso nos va a ayudar muchísimo a tener una mejor calidad de vida y asimismo una vida digna y un medio ambiente saludable por el hecho no sólo de mi región sino de las regiones de emergencia sanitaria y ambiental como había sabido en 2013 pues fue el accidente de agroquímicos en donde como municipio aquí Talaquia Hidalgo sufrimos una discriminación porque los pueblos originarios cuando se da la explosión las autoridades nunca nos avisan de qué se está quemando ni qué fábrica acababa de hacer explosión solamente les avisan a las colonias pues donde había como más recurso económico en este caso la de los petroleros y a nuestros pueblos no les avisan entonces nuestra gente tenía que salir caminando o en camiones y pues a la deriva a ver a dónde mientras que los demás a los demás les estaban poniendo autobuses les estaban perifoneando y pues ahí como siempre pues yo le he dicho hay como como esa parte siempre de dos tipos de mexicanos en esta región los que somos expuestos los que somos sacrificados y los que abusan de todo eso para tener más privilegios y pues desafortunadamente se vino la enfermedad creció más la incidencia en cáncer en suficiencia renal y lo impactante de esto es que los cáncer son de los más atípicos ¿no? cuando los libros de medicina te decían el cáncer de cerebro pues vas a encontrar uno en cien mil y en la cuadra pues estás encontrando los dos cáncer cerebral en una cuadra de menos de quince casas ¿no? y así cada vez el cáncer es más frecuente pero no sólo los esperados por edad ¿no? se podría decir no, pues la señora de cáncer de mamá sí, porque fumaba porque era obesa porque este no dio pecho sin embargo en nuestra región se está dando en la mujer que ya tuvo muchos hijos que les dio pecho que nunca fumó que no fue obesa y que a lo mejor llevaba una una alimentación saludable porque se alimentaba de lo que producía acá en el campo entonces ese tipo de cáncer nos llama la atención de que algo está pasando realmente en nuestra región que no es normal ver a dos o hasta tres gentes enfermas de cáncer en una sola familia o con hipo o hipertiroidismo cuando la glándula tiroides se inflama y te va a provocar trastornos ¿no? pero pareciera que ahora el hipotiroidismo fuese contagioso porque no solamente se da en una familia sino se da con el vecino de enfrente con el de al lado y así ¿no? Doctora ya estamos en tiempo No, perdón Sí Ok Gracias No sé algo más para cerrar yo comenté que bueno desafortunadamente y aquí en la diapositiva que nos compartes la parte de pues más dramática de este movimiento en el basurero en dos mil veintidós en el mes de junio si nos quieres comentar de esta jornada Sí en dos mil veintidós las autoridades estatales vienen a inaugurar un basurero un centro regional de desechos sólidos urbanos y manejo especial en el municipio de Atitalaquia donde vendrían a tirar quinientas toneladas diarias de basura ¿Esto con qué? Con miras a que cierta basura se la llevarían a las cementeras para producir más semente y contaminarnos más Nosotros como comunidad nos organizamos creamos el movimiento No al basurero en Atitalaquia donde estuvimos bloqueando carreteras bloqueando autopistas en presidencia municipal y el estado sin embargo nunca fuimos escuchados bloqueamos el acceso al basurero y ahí creamos un campamento donde pues estuvimos casi dos meses y el día 20 de junio que hoy se cumple dos años del asesinato del compañero Jesús pues ellos se había festejado de esa forma bueno el día del padre y solamente se quedan tres compañeros en el campamento y por la madrugada pues son agredidos por armas de fuego asesinando al compañero Jesús y a dos años no hay ni una respuesta de la procuraduría se sigue en lo mismo en que no pueden identificar las placas no pueden tener acceso a las llamadas telefónicas entre los vigilantes del basurero y otras personas entonces creo que como activistas lo único que queremos es el bien para nuestro medio ambiente y nuestra comunidad y no buscamos la muerte pero desgraciadamente el ser activista te pone en riesgo ¿no? y pues lo único que pedimos nosotros es justicia para nuestros compañeros caídos a nivel nacional a nivel local y justicia para tener una vida digna gracias gracias doctora Caro bueno de momento dejamos aquí esta participación para dar paso a los compañeros de Uruguay y después estamos atentos a los comentarios muchas gracias muchas gracias doctora Brisa y a las a las y los compañeros de México que nos acaban de compartir sus experiencias sin duda bastante impactantes ¿no? de cualquier forma ahora como tenemos solamente estos dos casos nos va a quedar un poco más de tiempo al final para ir complementando de pronto algunas cosas que se han quedado ahí a medio explicar tal vez y para ir abriendo también un poco al resto de los participantes en caso de que quisieran también compartir algunas experiencias desde sus comunidades desde sus lugares ¿no? bueno ahora sí damos el paso al que se presente el caso de Uruguay Jorge le cedemos la palabra gracias Rosana ahora buenas tardes nuevamente para todos para todos lo mío va a ser bien breve porque lo interesante va a ser escuchar a la compañera y al compañero que invitamos a hacer la presentación del caso entonces simplemente para contextualizar nosotros vamos a hacer referencia a casos que se inscriben en lo que podríamos denominar como modelo forestal transnacional como transformación que consideramos se alinea con el objetivo de este conversatorio a nivel territorial y ese modelo de forestal transnacional a la vez se inscribe en un marco de una política pública de promoción de inversión extranjera directa algo de eso mencionaban los casos anteriores que fueron presentados hace un ratito Sofía creo que hablaba de la política de promoción de inversiones y en ese contexto llegaron a Uruguay grandes inversiones básicamente en el sector forestal que han sido las principales inversiones que ha sido el país hasta ahora en términos de volumen de capital actualmente la industria forestal cuenta en Uruguay con tres plantas de producción de pasta de celulosa las cuales funcionan en un régimen de zona franca privada eso significa que los usuarios de la zona franca privada están exentos de todos los tributos nacionales siguiendo la línea que ya planteaba varias de las intervenciones que hacen referencia a las condiciones en que estos capitales arriban a nuestros países y después provocan los efectos que ya sabemos que están provocando pero con una política de estímulo estatal bien significativa que permite hablar que ya no se trata solamente de políticas de gobierno sino que es una política de Estado en la medida en que transversalizan a las diferentes administraciones entonces podríamos hablar claramente de que hay una política de Estado que está pensada para promover este tipo de inversiones esa parte puede estar explicando también por qué es tan difícil que los Estados actúen contra estas inversiones cuando provocan los daños que provocan pero eso lo podemos discutir después de esas tres plantas que mencionaba todos pertenecen a una empresa finlandesa UPM y la otra a una una compañía que se formó con capitales chilenos y sueco finlandeses particularmente la segunda planta de UPM es la principal inversión del país hasta el momento con 3.470 millones de dólares lo que para Uruguay es muy significativo 2.700 millones en la instalación Fabril propiamente dicha y el resto en infraestructura y logística como ustedes imaginarán a escala de Uruguay esto ha significado ha generado importantes expectativas básicamente lo que refiere a la generación de empleo acá solamente dos datos que grafican algo de lo que se hablaba ayer en lo que nos pita a que esas expectativas no han sido colmadas por ejemplo el censo de zona franca que como decía hace un rato estas empresas funcionan en el régimen de zona franca el censo oficial de zona franca del gobierno uruguayo del año 2018 referió a empleo dependiente en las dos plantas que funcionaban en ese momento decían que en una de ellas había 572 ocupados y en la otra 812 eso aún para Uruguay que es un país muy chico es insignificante en términos del impacto que tiene el material como contracara y en sintonía de lo que se viene mencionando en otros casos este modelo forestal transnacional viene produciendo importantes impactos negativos en los territorios el observatorio ambiental nacional del ministerio de ambiente lleva un registro de las denuncias ambientales y hay una importante cantidad de denuncias referidas a UPM1 a la primera planta de UPM que hacen mención a emisión de olores generación de residuos etcétera y a modo de ejemplo de lo grave que puede ser esto UPM2 la segunda planta de UPM antes de empezar a funcionar generó un derrame accidental de un millón de litros de soda cáustica en el arroyo Sauce que es un arroyo que está cercano a la planta que provocó importantísimos daños a la biodiversidad del ecosistema local ante esto el ministerio de ambiente multa a UPM con 182 mil dólares ¿no? pero la ganancia neta del grupo a nivel mundial solo para 2022 fue de 1680 millones de dólares quiere decir que también lo decía creo que utilizaba ese término Sofía hace un rato estamos hablando de sanciones irrisorias ¿no? se decía multas irrisorias en comparación con las ganancias que obtienen estos grupos económicos a nivel mundial y hay otros tipos de daños que sobre eso van a hablar las compañeras y compañeros que me van a ofrecer en la palabra a sucede en la palabra por ejemplo el área de plantaciones que supone el desarrollo del sector industrial en este momento unos 1100 millones de hectáreas de bosques plantados alrededor de un 6% de la superficie de bosque del país divididas en tres grandes zonas han sido han estado involucradas en eventos importantes de incendios sobre los cuales va a hablar ahora Javier entre otras cosas Javier Dalmas y por otro lado otro tipo de afectaciones territoriales tiene que ver con la readecuación que los territorios tienen que producirse en los territorios para que estos capitales globales actúan por ejemplo el acuerdo de inversión entre Uruguay y Finlandia de 2017 que tiene como antecedente el acuerdo bilateral de inversión de Uruguay con Finlandia de 2004 y de 2017 con la empresa entre otras cosas obligado a Uruguay a de alguna manera generar un proyecto de ferrocarril para traslado de la mercancía generada o sea de la producción generada por la empresa desde UPM2 hasta el puerto de Montevideo a sacarla del país eso es un trayecto de 273 kilómetros de vías ferrías con formaciones de 800 metros que pasan todo el tiempo ahora de eso va a hablarnos Nilsa que obviamente está teniendo también impactos sobre las poblaciones que están en ese recorrido impactos sonoros impactos en vibraciones etc por lo tanto hay como múltiples territorios vinculados a este modelo forestal con múltiples impactos algunos de los que mencioné y otros de los que van a hablar ahora Nilsa y Javier por eso les paso la palabra no sé si Javier querés comenzar y después Nilsa bueno ¿qué tal? ¿se escucha bien ahí? sí, perfecto bueno primero que nada buenas tardes a todos el agradecimiento el agradecimiento al grupo de estudios territoriales de la UDELAR Uruguay acá que nos ha acompañado en todo este proceso y bueno al plazo también la oportunidad de estar compartiendo estas problemáticas que lamentablemente vemos no conocen fronteras para dar un poco de contexto yo soy un pequeño productor ganadero de la zona noroeste del Uruguay particularmente vengo de una colonia que se llama así porque bueno fue una colonización que se hizo desde el sur del Uruguay de esta zona al principio del siglo XX esta colonia está conformada por pequeños productores familiares que viven ahí con sus familias y bueno en la medida que se fue desarrollando la colonia fue generando sus instituciones una comunidad fuerte con sentido de pertenencia a la zona importante mientras nuestra colonia como decía crecía y generaba toda esta comunidad como comentaba recién el compañero en la década del 80 del siglo pasado se firmaba la ley forestal y nosotros sin saberlo o sin poder visualizar el efecto que hizo iba a tener comenzamos a ver como a lo lejos empezaron a aparecer algunos bosques o mejor dicho algunos cultivos de árboles y bueno eso fue creciendo y se fue acercando ese monocultivo de árboles a nuestra zona y después por diferente dinámica que vamos a ir conversando se fueron apropiando de nuestra colonia y hoy lamentablemente la mitad de esa colonia está bajo los árboles ¿no? por nuestra idiosincrasia los uruguayos siempre creo que somos medio tranquilos y bueno aprendemos en estos años cómo es eso que se va dando en forma lenta e inexorable uno como que se va acostumbrando aprendimos a convivir con eso digo convivencia de tipo vecindad y de negocios inclusive como pequeños productores tenemos necesidad de un poco de escala para poder pastorear nuestros animales lo hacemos bajo los árboles o en la zona afectada pagamos por supuesto por ello una renta pero bueno no por eso negamos o veemos el conflicto que tenemos con la forestación un conflicto que podríamos decir que tiene varias aristas los sociales obviamente eso de la pérdida de productores que se han ido por aumento del precio de la tierra la competencia por el acceso a la tierra que ha generado de esto dejó fuera de juego al pequeño productor que de repente en ese recambio generacional un productor de la edad mía de repente con hijos grandes que cada uno tiene que seguir trabajando en el medio necesita un poco más de tierra para poder ofrecerle a los hijos un futuro en el lugar y bueno comprar tierra o el porno de nosotros para nosotros poder jubilarse y darle un poco de dinero a cada uno de los hijos y que estuvieran viendo productores bueno parece que ha tenido problemas de conexión de pronto esperamos o el siguiente expositor de pronto puede ir avanzando y hasta que él retome la conexión o qué piensas quizás sí porque no sabemos cuánto va a demorar volver capaz le damos la palabra a Elisa si te parece para contarnos sí perfecto tiene la palabra bueno buenas tardes a todos muchas gracias por por dejar por permitirme contar esta experiencia este yo formo parte de un grupo que se conformó en la ciudad de Durazno cuando se fijó la la planta UPM2 que se iban a a construir a reconstruir las vías que pasaban por el medio de la ciudad donde ya se había edificado todo alrededor de esas vías que ya no no funcionaban y al al crearse la nueva planta al firmarse el 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 emprendimiento este todo este ese tramo de de casas que se se establecieron al contra la vía debían ser expropiadas para que por allí pasaran los trenes con celulosa y bueno y otras sustancias contaminantes con un grupo de personas eh nos conformamos como grupo para tratar de que sacar esa vía por fuera de la ciudad y no no exponernos a al riesgo de de posibles fugas de 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 tóxicos que iban a trasladar los trenes este y también porque quedaba una parte de la ciudad dividida por por la vía la que no tenía acceso a centros de salud centros de enseñanza eh bueno todo tipo de 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 cosas que que necesita ¿no? una ciudad para para poder acceder este con ese grupo eh comenzamos a trabajar levantando firmas y conseguimos las firmas que se nos pedían pero eh fueron descartadas finalmente eh por la corte electoral este y quedaron eso no tuvo resultado eh por otro tan por otro lugar este también comenzamos a manifestarnos por nuestra parte hacer cortes de de vía simulando el pasaje del tren este como para poner en para crear conciencia porque eh al ser un un emprendimiento tan grande también estaba la promesa de los trabajos que decían que iba a haber seis mil manos de obra para los trabajadores eh cosa que nunca nunca llegó a ser fue mucho menos y este y la mano de obra de obra calificada que se prometió eh era personas de otros países era mano de obra portuguesa finlandesa eh española argentina pero no uruguay se brindaron cursos para los trabajadores eh de soldaduras de diferentes eh capacitaciones pero luego eh esas esas capacitaciones no servían para la maquinaria que que traían o sea que la mano de obra que que accedía la persona local que eh que se le había afirmado que iba a tener eh prioridad para trabajar en esos lugares era con lo que se jugaba un poco para por ejemplo la gente que no no estaba de acuerdo con que nosotros nos manifestáramos era porque decían que iba a ser un progreso para la ciudad y que iban a tener acceso a fuentes de trabajo y que eh incluso este iba la ciudad iba a económicamente iba a tener eh iba a a levantarnos económicamente eh nada de eso sucedió y este y finalmente eh eh el acceso que tuvieron a los trabajadores fue mínimo la gente de acá de Durazno y y a a los trabajos más este con menos remuneración que que había ¿no? porque lo demás era y bueno y este y nosotros no logramos por más que nos manifestamos no logramos apoyo este porque se creó como o mejor dicho se creó como a propósito eh el el enfrentamiento entre la comunidad porque eh entre la sociedad de Durazno se creó un enfrentamiento entre la gente que decía que estábamos en contra del progreso y la gente que decía y lo y nosotros que veíamos que lo que iba a suceder con la contaminación con el con el las expropiaciones de las casas que fueron tres veces más de lo que se pensaban y que no se les pagó a las personas lo que lo que se le había prometido y bueno que el el endeudamiento iba a ser también de acá muchos años este que para para nuestro gusto no era no era necesario este arriesgar el medio ambiente en función de un proyecto económico que no es del país que no pertenece a nuestro a nuestro país eh incluso se se deforestaron mucho monte indígena este que eso fue muy muy triste porque porque eso ya no iba no va a volver y era flora autóctona que pertenecía a nuestro país y fue deforestada para construcción de nueva vía eh también fue este un un puente que era declarado eh monumento nacional eh no fue respetado y también fue fue se se desarmó y se volvió a armar de otra forma este y bueno todos esos esas contras las tuvimos y y tampoco y no no logramos que sacaran la vía por fuera de la ciudad a pesar de que tuvimos el apoyo del ingeniero Zorrilla que 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 en una reunión que tuvimos con la gente del consorcio eh mostraba los beneficios que sería sacarla la vía por la ciudad incluso los costos económicos iban a bajar muchísimo y y pero de toda forma eh no fue aceptada eh como ya te te comenté la otra vez la clase política eh se manifestó en bloque este porque este emprendimiento fue firmado por por un gobierno y fue seguido por el otro que eran eh oponentes pero en ese en ese emprendimiento estaban de acuerdo y y bueno se se proyectó y se siguió y incluso cuando la pandemia que teníamos este esperanza de que fuera porque había uno de los de los requisitos que decía que eh por pandemia o se podía revocar el el contrato y este pero no no fue tenido en cuenta y este bueno eh se siguió en dos mil veintidós se arrancaron a pagar multas porque no se cumplió en tiempo y forma con lo que se había pactado o sea que también encima de eso estamos este pagando multas por no haber sido entregado el trabajo en tiempo y forma que que se le dio todo todo a Finlandia por ahora eh está todo basado en la ganancia que tenga Finlandia este digo los habitantes de Durazno no no tenemos ningún beneficio sobre esto eh el tren está pasando en las reuniones que yo te había comentado que fueron informativas que se hicieron en diferentes puntos de la ciudad eh se nos decía que iba a haber una torre de control manejada desde la ciudad de Montevideo para eh que no ocurriera ningún accidente en las vías y y eso no es así porque hoy por hoy a veces no funcionan los las barreras y las tienen que manejar de forma manual y el tren pasa igual o se tienen que desconectar los las alarmas porque suenan demasiado y el tren pasa igual eh incluso hace dos o tres días me pasaron un video de 25 de agosto ciudad de Florida donde estuvo toda la noche sonando la alarma y y la barrera baja y los autos empezaron a pasar porque no no este no venía el tren y estaba cortado y acá enfrente a mi casa pasa lo mismo a veces no viene el tren pero se baja se activa la barrera suena la alarma este o sea también contaminación por medio del sonido este y el tren no pasa o de repente se se corta todo y el y el tren pasa este en eso estamos acá en la ciudad de Urano no logramos eh nuestro cometido porque ya te digo no tuvimos eh apoyo en ningún de ningún tema y y bueno se dijo que era un avance para la ciudad y que el tren pasaba siempre en las ciudades más avanzadas pero nunca se dijo que el tren iba eh era de pasajeros sino que es un tren que lleva sustancias tóxicas y bueno estamos expuestos a a lo que pueda pasar por acá más o menos es eh mi relato de nuestra de mi experiencia como resistente a a este a este emprendimiento que para mi gusto no era necesario en nuestro país ya que no nunca fuimos este no somos un país de de papeleras ni de teníamos una fábrica de papel pero era era nuestra muchas gracias Nilsa bueno muchas gracias a ustedes muy amable eh bueno no sé si ah creo que allá está Javier ¿te escucho? sí ahora sí dale Javier continuó con tu relato y vamos a mezclar estaba comentando un poco lo que son los los este el conflicto social ambiental estaba con el tema del agua tengo una fuerte competencia con el agua los macizos forestales son altamente demandantes de agua lo que lleva a que haya menos agua fluvial los arroyos de la zona se secan rápidamente en el verano cuando deja de llover unos días y el agua subterránea también los pozos que que hacemos o que tenemos que hacerlo cada vez más hondo a costo nuestro obviamente porque el agua está cada vez más lejos de la superficie bueno en esto estábamos en fines del 2021 pensando en festejar navidad y demás cuando comenzaron los incendios este a los que hacía referencia a Jorge hace un rato los mayores incendios en la historia del Uruguay fueron 12 días donde que sucedieron acá en la zona nuestra 12 días que estuvimos como productores este haciendo de bomberos ¿no? porque en verdad este es lo que hicimos porque estábamos solos en eso este fueron 12 días cuidando nuestros sistemas productivos cuidando nuestros medios de vida ¿no? para muchos productores eso si se quemaba los pastizales o los cultivos significaba venderle quizás los campos las propias forestales cuando se extinguieron los incendios gracias a una lluvia ahí muy oportuna nos dimos cuenta de que realmente no estábamos preparados como país como sociedad para un tipo de incendio como ese la industria forestal no estaba preparada los cortafuegos los propios cultivos de árboles estaban muy enmalezados con mucha materia seca en una época de seca justamente que hacía mucho que no llovía este de por lo tanto el momento que comienza el incendio se propaga muy rápidamente y lo otro que observamos es sin entender en el tema que no había una protocolización de cómo se debía actuar entre las empresas forestales los bomberos y otras fuerzas vivas que estábamos en la zona era una absoluta descoordinación cuando terminan los incendios nos damos cuenta que por supuesto el sistema político partidario que hacían referencia hoy tiene una actitud monolítica para proteger estos emprendimientos y se volvieron voceros de las propias forestales diciendo que las cosas se hacían bien que se habían hecho siempre bien que no había otro culpable que la seca y que frente a eso no se podía hacer nada cuando nos dimos cuenta de eso nos enojamos de verdad nos enojamos porque faltaban completamente a la verdad y aprovechamos una ventana de oportunidad que tuvimos ahí porque en esos días hubo mucha prensa nacional involucrada interesada en hacer notas y en mostrar esto al resto del país y decidimos conformar una mesa de diálogo contamos con el apoyo de la Universidad de la República del grupo de estudios territoriales se conformó en la propia sede de la universidad involucramos a iglesia bueno a muchas organizaciones de vecinos del Uruguay que tienen el mismo problema de esa convivencia con el territorio con la forestación y a toda la institucionalidad vinculada a la prevención de incendios y a los incendios después de funcionar unos cuantos meses podemos decir que el producto final de esa mesa de diálogo fue un proyecto de ley de prevención de incendios que ingresó al Parlamento como iniciativa ciudadana y bueno tuvo un transcurso ahí dentro del Parlamento bastante largo donde hubo que hacer seguimiento estar y presionar y bueno de todo lo que implica eso pero bueno se logró que se aprobara ese proyecto hoy está en una etapa de reglamentación y significa algunas mejoras para la convivencia de esa que hablamos en la forestación y a la que por ahora estamos resignados los pueblos estaban plantados a 12 metros de las casas de los pueblos se podía plantar árboles claro cuando estalló el incendio los bomberos y los pocos recursos que había para combatirlo se volcaron a los incendios en la zona de los pueblos quedaron rodeados literalmente de fuego entonces hoy por hoy con la ley se lograron 300 metros pretendíamos 500 pero bueno 300 metros es diferente no es lo mismo se logró protocolizar más la actuación de los diferentes factores en el caso de incendios y se obliga más a las empresas al mantenimiento de los macizos forestales y de los contrafuegos nosotros quedamos conformes porque eso hemos sido más ambiciosos creo que fue se fueron decantando cosas o se fueron bajando algunas cuestiones para que el proyecto saliera eso es parte del juego democrático y más cuando se lucha contra un lobby tan poderoso como el lobby industrial forestal con la anuencia por usar una palabra más suave del sistema político partidario al que hacía referencia la compañera recién que no distingue ningún partido político se desmarca de esto son absolutamente todos iguales y bueno como cierre podríamos señalar que somos conscientes de que mientras exista demanda de papel en un mundo que plantea el desarrollo económico lo tiene asociado o igualado a crecimiento mientras haya crecimiento exponencial en la economía como lo que se pretende va a haber más demanda de papel va a haber más plantaciones de árboles va a haber más plantas de celulosa va a haber menos productores en territorio va a haber menos saberes populares vinculados a la producción de alimentos así que nosotros estamos resignados por decirlo de una forma a que mientras no cambian muchísimas cosas vamos a convivir con la forestación lo nuestro quizás sea un deseo de permanencia quizás una actitud de empecinamiento en permanecer en el medio por si llegamos a ver algunos de esos cambios nosotros o las generaciones venideras y así como redondeando finalmente la importancia del productor y sus conocimientos en la producción de alimentos vivimos vivimos en tiempos de cambios geopolíticos podemos decir casi que tectónicos por decirlo una palabra bastante fuerte y vivimos estamos en una situación muy beligerante y voy a traer a colación una pequeña anécdota que siempre le pedía a mi papá que me la contara cuando mi papá era adolescente segunda guerra mundial se cortó prácticamente el flujo de combustibles fósiles al Uruguay lo poco que llegaba se usaba para sostener áreas vitales la automoción quedó relegada por supuesto entonces mi abuelo guardó el cachilo del auto de la época en el galpón y se siguió viviendo se siguió produciendo alimentos había gente para hacerlo en los ejidos de la ciudad de Paysandú se plantaban las hortalizas los alimentos para la ciudad hoy por hoy no se habla de soberanía alimentaria salvo en unos círculos muy pequeños pero como país no como país hablamos de crecimiento de crecimiento exponencial de esto un sistema productivo que condena los saberes populares y que nos aleja muchísimo la soberanía alimentaria no quiero pensar en una hipótesis de conflagración de tipo guerra mundial pero simplemente alcanza con que los hutíes o algunos de estos que están tirando misiles corten un estrecho por donde pasan los petroleros y los pocos petroleros que pasan no van a venir a luz hay otras prioridades geopolíticas y bueno ¿qué vamos a comer? ¿dónde está la soberanía alimentaria? ¿los árboles? yo creo que no muchas gracias Bueno muchísimas gracias a todo el equipo de Uruguay que acaban de exponer también sus experiencias desde estas comunidades ¿no? bueno ahora sí si es que alguien de los presentes quisiera hacer algún comentario alguna pregunta abrimos el micrófono para cualquier participación ¿no? 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 me gustaría hablar en el sentido de que todos estos casos han sido diferentes pero han tenido algo en común que es la priorización de la parte del dinero y el poder sobre la vida nuestra ¿no? sobre el ser humano que donde existe un poderío económico por más lucha y por más que estén los antecedentes tan tan tristes que hemos escuchado ¿no? desde ayer hasta hoy no tenemos no tenemos fuerzas creo para luchar contra el poderío económico y es tan tan triste como real que donde donde hay poder económico el ser humano por más lucha no no consigue triunfar pero que en cada uno de nosotros debe quedar el eso que tenemos adentro de seguir luchando no perder la esperanza tener pensar que algún día quizás sea tarde cuando se den cuenta que todo lo que tenemos no depende del dinero porque el dinero no lo podemos comer tampoco con los eucaliptos sin embargo si podemos plantar la tierra y sacar de ella un pastito y lo vamos a comer y nos va a hacer mucho bien pero quizás no estemos para verlo pero yo no quiero guardar esa esperanza y quiero que todos los compañeros que hemos participado y somos resistentes al poderío económico guardemos tengamos en nuestro corazón y en nuestra alma el sentido de pertenencia de la tierra la tierra es nuestra y por más que nos la roben va a seguir siendo nuestra muchísimas gracias por por ese mensaje tan tan lindo y cargado de esperanza para para todos que creo que estos casos que hemos estado viendo desde ayer de pronto nos dejan o sea son datos son experiencias son vivencias bastante fuertes y creo que nos nos quitan a ratos la esperanza caro por favor este sí bueno ahorita en nuestra región la región tolteca o la del valle del mezquitar zona sur pues nos encontramos o nos estamos enfrentando a un proceso de declaratoria esa declaratoria es para una zona de restauración se le nombró zona de restauración presendo y este zona ribereña entonces para nosotros es muy importante que nuestro gobierno mexicano se dé cuenta que esta reza en particular de la región tolteca no se puede dividir ¿por qué? porque si ya mencionamos todas las fuentes de contaminación y se queda un municipio de los municipios núcleo que les explicaba mi compañero lo que es Atitalaca Totonilco Apasco y Tula si llega a quedar un municipio fuera son fuentes de contaminación tal vez una de las más agresivas para la región que en este caso serían las cementeras y en esta declaratoria nos enfrentamos a eso que quieren dejar fuera de la región al municipio de Apasco donde se encuentran las cementeras entonces nosotros tenemos entendido que la contaminación va a viajar y no va a respetar fronteras ni políticas ni municipales ¿no? esto se está mezclando a diario y las 24 horas del día y no por tal vez yo le nombraría una falta de sentido común o de táctica no estén incluyendo en esta declaratoria a los municipios que deben de ser entonces estas reuniones van a ser para la próxima semana pero para nosotros es muy importante recibir el apoyo de todos y junto con el apoyo de todos y el conocimiento creo que debemos presionar ya sea a CEMARNAT federal que es la Secretaría de Medio Ambiente acá en México así como a los gobiernos de que esta reza en particular tiene sus cuatro municipios núcleo y ninguno puede quedar fuera para el beneficio de la región entonces como dijo la compañera hemos estado y seguiremos luchando sí por el respeto a la vida el respeto a la vida que es necesaria y ese respeto no va a conocer fronteras que es necesario que se analice bien esa declaratoria y que se lleve consigo los municipios que deben estar incluidos en esa declaratoria no por quedar bien con algunos no por favorecer a ciertos grupos vaya a quedar fuera un municipio que es uno de los principales de la región gracias muchas gracias Charme alguien más que que desee participar yo bueno ya que nadie dice nada tenía en base a las presentaciones que se han hecho siguiendo un poco lo que decía Nilsa hoy de encontrar un hilo conductor tenía algunas cosas marcadas desde ayer hasta hoy no sé si lo que no quiere decir que cerremos con esto simplemente como nadie nadie había pedido la palabra si le parece retomo algunos puntos que se tocaron que me parece que están presentes en mayor o menor medida en todos los casos si le parece bien si antes perdón hay un bueno una especie de pregunta en el chat de Flora Gallegos que hace referencia a bueno preguntas sobre los casos y tipos de cáncer en la región tolteca de pronto resolver esa pregunta primero y luego sí sí no sé doctora ¿podrías poner la imagen que les acabo de enviar? ¿por qué esa imagen? una porque es la síntesis de una cuadra en lo que es la colonia centro donde encontramos diferentes tipos de cáncer encontramos bueno leucemia en ¿es esa? sí por favor si la puedes maximizar más no poder así y así está bien gracias bueno como pueden observar esta es una cuadra solamente de lo que es la colonia centro pero los puntitos rojos son los cáncer que hay en esta cuadra lo que tenemos en negro hacia bueno mi izquierda esa línea negra son los canales de agua negra que son provenientes tanto de río salado y río tula en este río se descargan todas las descargas industriales más los desechos orgánicos entonces caían en cuenta unos investigadores como es el doctor albores que las aguas negras están provocando aerosoles por el paso en todas las localidades y esos aerosoles son los que están bañando a nuestros pobladores entonces en este caso hablamos del canal Tlamaco Juando que hace una curva en lo que es la colonia centro y las casas afectadas si se dan cuenta son menos de 100 casas pero como les decía hace un rato en esta en los primeros puntos ahí tenemos leucemia cáncer de mama y múltiples yo creo que son más de 7 tipos de hipo o hipertiroidismo avanza hacia lo que es la no sé si se alcanza a leer avenida insurgentes que es la curva digamos que complementa a lo que es el canal y ahí vamos a encontrar cáncer de mama el atípico mujer de 30 años cáncer de endometrio mujer de 50 años mujer de 70 años que tuvo hijos y que les dio seno materno de 70 años ya muerta sigue la familia con un hijo con insuficiencia renal que ya falleció y el padre con cáncer de hueso que también ya falleció entonces viene tanto el cáncer cerebral cáncer de hígado y el cáncer de piel o sea esto es nada más como un representativo de lo que son las afectaciones en salud en todo lo que es la región tolteca esto es es nada más una cuadra y lo que representa si lo abrimos hacia todo el valle pues a mí me llama mucho la atención allá en la colonia que está hacia acá que este se ocupa ahí hay un se le llama mesotelioma que es un cáncer súper agresivo y los libros te dicen que vas a encontrar uno en un millón pero ese está justamente entre el corazón y los pulmones por estar situado en esa en ese sitio anatómica específicamente es muy difícil de tratar entonces este tipo de cáncer lo tenemos tanto en tezoquipa como en el dengo entonces me pueden preguntar qué tipo de cáncer hay en tezoquipa pues en tezoquipa encontramos cáncer de ojo de riñón de piel de hígado de mama no se diga cérvico uterino o sea tenemos lo habido y por haber en cáncer no lupus insuficiencia renal leucemia asocia es una variedad pues bárbara no que que creo yo que los libros ya se quedan chicos con esa descripción no sé si pueda si resolví su pregunta bueno yo me imagino que que sí no a ver tenemos en la espera a Cristina que desea participar y refugio también Cristina por favor gracias Roxana bueno yo primero como integrante del GT agradecer tanto quienes participaron ayer como hoy tengo muchos apuntes pero me resulta un poco difícil si bien encuentro aspectos comunes como hacer preguntas que era un poco lo que se esperaba de esta instancia pero sí quería decirles porque si bien algunos de ustedes decían bueno no hemos logrado nada como el mensaje de cierre tenía que ver con eso con un poco de pena porque no se logran cosas yo diría que sin la resistencia todo estaría mucho peor o sea darle el lugar que merecen los activistas los y las activistas que para mí es muy importante si bien es muy difícil tensionar con los estados y con las grandes empresas transnacionales reitero también es verdad que todo estaría mucho peor si no existiese la resistencia que siempre es importante entonces creo que un poco en el fondo de esto están como las tensiones entre la manera que tenemos de ver la buena vida no quiero hablar de desarrollo porque incluso el concepto desarrollo sigue teniendo como esa herencia muy ligada a lo económico pero eso de bueno cómo pensamos la buena vida de las sociedades la buena vida colectiva y dentro de esa buena vida qué lugar ocupa el ambiente qué lugar ocupan bueno la vida humana y muchos otros aspectos creo que hay mucho para indagar y después me quedo como con esta idea del estado el estado lo podemos analizar desde distintas aristas pero en todas estas experiencias queda claro que se trata de estados que cumplen muy bien con ser garantes de los intereses de los poderosos de los grupos poderosos porque también esa es una parte de los estados podemos analizar los estados cuando son redistribuidores de recursos cuando no atienden distintas dimensiones de la vida social pero también es cierto que por definición y tal vez es una definición bastante más marxista los estados suelen ser también garantes de los intereses de los grupos más poderosos y eso es lo que tenemos que cuestionar y como otro gran asunto me quedo con con esta relación entre los movimientos sociales y los partidos políticos ayer se hablaba en el chat de las democracias representativas las que vivimos los mecanismos que tenemos para llegar a instalar esto en los espacios de decisión dentro de las democracias entonces de lo que escucho solo ayer hubo una experiencia que decían bueno algo se logró revertir después de una tragedia luego se logró que una fundación llevar adelante determinadas acciones pero me quedo como con esta gran pregunta y creo que todos nos cuestionamos incluso el papel de los partidos políticos más progresistas o de izquierda cómo se relacionan con los movimientos sociales ambientalistas podemos agregar otros y los conceptos que traen de buena vida y cómo los llevan a sus correspondientes espacios y por ende luego a los parlamentos a las juntas departamentales entonces pensar también en esos términos la tensión o relación entre movimientos sociales y partidos políticos me parece que es una punta bien interesante pero bueno vuelvo al principio que es el agradecimiento y que es el reconocer que sin estas expresiones de resistencia realmente todo estaría peor así que yo celebro que existan y que estén allí poniendo el cuerpo y el pienso en cada uno de los territorios Gracias Cristina Refugio que quería mi participación es en base a la pregunta que hicieron en relación a los cánceres en nuestra región sur del Valle del Mezquital bueno pues es que las fuentes contaminantes que tenemos acá como es la industria del cemento al utilizar residuos para hacerlo desde a mediados de los años 90 pues libera dioxinas furanos metales pesados policlorobifenilos entre otras sustancias tóxicas y pues se sabe las dioxinas son cancerígenas entonces esa gran variante de cánceres que tenemos en la región pues en parte se debe a la incineración de residuos en hornos de cemento otra otra causa es por ejemplo el incendio que sucedió en la planta de ATC Hoy Belsimex en Atitalaquia el 7 de abril del 2013 donde hubo se quemaron muchos agroquímicos esos al ser incinerados van a producir dioxinas y una gran variante de diferentes tipos de cáncer hablaba la doctora Caro del mesotelioma el mesotelioma tiene relación digo con varios contaminantes pero el asbesto es uno de ellos y obviamente en la fabricación de cemento hay ese tipo de materiales que son utilizados y por ejemplo hay el caso de una localidad en Tlalnepantla en el estado de México donde hay una había una planta que procesaba o sea que hacía material con asbesto y el mesotelioma en esa zona es muy frecuente entonces las enfermedades que tenemos en la región tanto cánceres como manifestaciones tóxicas malformaciones congénitas pues se deben a las fuentes contaminantes que tenemos en la región gracias muchas gracias por la por la aclaración en el chat teníamos una pregunta más referida a eso precisamente que bueno creo que con esta participación me parece que estaría menos de que bueno no sé no sé si alguien más quiere hacer alguna otra Mercedes Mercedes por favor hola buenas tardes gracias ante todo por todos estos testimonios que están dando yo soy de Jujuy del norte de Argentina y ahora bueno viviendo también en Tucumán esto de los saberes no es cierto ancestrales nuestros de la soberanía alimentaria que le hemos practicado sin saber que tenía ese nombre de nuestras pequeñas sectores de vida donde siempre hemos construido nuestro hogar sembrado nuestros alimentos incluso teniendo una sabiduría con respecto a la salud que ha sido afectada justamente por los azúcares y todas estas cosas que nos han invadido también sentía con tristeza cuando lo mismo que nos pasa a nosotros a pesar de estar en esta resistencia que se basa especialmente en el conocimiento y en las denuncias que hacemos siempre los gobernantes que incluso antes han estado cortando las rutas con nosotros cuando bien han llegado al poder o a los gobiernos han sido los primeros especialmente yo soy de la cuenta de los posuelos un sitio Ramsar protegido por leyes internacionales con un montón de títulos sin embargo la ministra de medio ambiente compañera nuestra en la lucha ha usado nuestros nombres y nuestro que se yo sello político de nuestra familia porque yo en particular no creo en ningún partido político pero sí mis padres y entonces cuando ella llega al poder es la primera que firma la explotación de mina chichillas nuestra zona es plomo plata y cincas o sea es saber el daño que produce el plomo en la sangre de nuestros niños y bueno escucharles hablar también de los vientos en la en la puna toda esa contaminación que es llevada más de 200 kilómetros después bueno las radiaciones de las hermanas del radón todas las cosas que uno aprendió y ver de que nos sentimos indefensos ahora muchos deben saberlo del RIGI toda esta nueva política que está aplicando mi ley y lo que escucho que ha pasado en Uruguay es lo mismo los trenes sacan a todas las personas de la orilla de las vías y es un despojo absoluto entonces también nos quedamos ahí casi sin esperanza por supuesto que con la convicción de seguir de seguir luchando seguir denunciando seguir protegiendo y especialmente seguir anunciándole a todos los demás que no son pobres que no tienen por qué aspirar a que les den el trabajo porque siempre hemos vivido del trabajo y del conocimiento le digo ese conocimiento que tenemos es lo que en el mercado lo llaman know-how entonces todas estas cosas y bueno ojalá que al menos sigamos en esa convicción de seguir pero también con la esperanza muy chiquita pero bueno acá estamos gracias gracias por por todos los testimonios y esa fuerza que nos han dejado es todo bueno una notación Roxana bueno de acuerdo con la compañera Mercedes pues sus luchas han sido lo que mueve a las regiones ¿no? a pesar de de que a veces no parezca que hay un avance me parece que la pregunta se refería a el salto Jalisco a la primera exposición sobre las enfermedades si refugio no sé si él quiere responder en este caso sería para Sofía para Sofía no sé si abre por ahí y el doctor dice que si puede participar nuevamente y bueno si yo creo que ahorita no uno puede participar Sofía entonces le daremos la palabra refugio y luego a Jesús Muchas gracias bueno es en relación a el radio de impacto que tienen por ejemplo las fuentes contaminantes acá de la región estudios refieren que por ejemplo la refinería la torma eléctrica tiene un radio de impacto de 100 kilómetros entonces nosotros estamos como a 80 y tantos kilómetros de la ciudad de México y se habla que directamente se afectan más de medio millón de habitantes en la región y como afecta hasta la ciudad de México pues 22 millones de habitantes entonces esto es pues es grave lo que está pasando en relación a la industria del cemento hay varias investigaciones donde el radio de impacto es de 50 kilómetros entonces nosotros estamos impactados por las 7 plantas de cemento que hay en la región si tomamos como referencia por ejemplo el centro de la región que mencionamos sur del Valle del Mezquital y tomamos como referencia una planta de cemento que está en Atotonilco pues hacia la más alejada está en Huichapa Nidalgo que también es el Valle del Mezquital Santiago de Anaya que está a 40 y tantos kilómetros entonces todas ellas nos impactan por los estudios que hay y gran cantidad por ejemplo hay referencia de investigadores en en España donde a un radio de 5 kilómetros han presentado 33 tipos diferentes de cáncer de ahí la gran variedad que se mencionan en la región y a 50 kilómetros cáncer de colon y recto en ambos sexos Muchas gracias Refugio por complementar esa información Jesús Sí solo bueno buenas tardes mi nombre es Jesús a mí me surge como la la idea de que creo que estaría muy bien que fuéramos construyendo entre todos un discurso muy sencillo muy claro para que este tipo de problemas tuviera una difusión eficiente es decir cuando nosotros no estamos cerca de una región altamente contaminada o desposeída de un de un cerro o de un río el grueso de la población no lo no lo interioriza y cuando nosotros hacemos comentarios sobre este tipo de cosas lo primero que sale a la vista es la palabra desarrollo la palabra trabajo y es contra eso contra lo que hay que contrarrestar el discurso entonces pensaba que no no o sea como dejar la idea de construir un discurso porque no es fácil difundir al grueso de la población cuando se habla de que la gente está muriendo cuando no la están viendo cuando por ejemplo aquí en México si bien comentan los compañeros en el valle del mezquital la presencia de partículas o sea el polvo en los autos el polvo en las camisas eso es muy evidente el olor a compuestos de petróleo en las márgenes de los ríos de aguas residuales también es muy claro pero cuando alguien no vive cerca de ahí cuando uno le hace referencia al valle del mezquital y decirles del daño que hacen lo primero que salta a la vista en algunas de las personas es que hay muchos empleos ¿no? y eso el solo hecho de decir que hay muchos empleos también es cuestionable porque también no son muchos y también no son bien remunerados en función del volumen de explotación y la acumulación de dinero que tiene para los dueños de las empresas ¿no? pero eso es lo que a mí me gustaría dejar como como tarea para todos nosotros generar un discurso que ayude a la difusión de estos temas a las personas que no tienen el problema día a día eso sería todo muchas gracias Jesús sí definitivamente es importante ¿no? creo yo a propósito de ese último comentario y remitiéndome a lo que comentó la compañera Nilza pues esta promesa de trabajo ¿no? bien remunerado de buena calidad y demás se limita a gente que no es de las regiones siempre y se queda se queda ¿no? como una parte una promesa incumplida siempre por estas empresas que llegan ¿no? eso lo lo vemos y es recurrente y es interesante escucharlo como lo mismo que vemos que pasa acá está pasando en otros en otros países latinoamericanos así es ahora sí Jorge si quieres hacer plantear en realidad en realidad digamos las participaciones han de alguna manera puesto los temas nuevamente e incluso otros por lo tanto no sé si igualmente lo planteo como una síntesis de lo que se ha venido hablando básicamente en estas presentaciones se mencionaban algunas cuestiones que parecerían ser comunes la idea es que se está frente a modelos de desarrollo de tipo extractivistas que bueno los recursos territoriales son pensados como recursos económicos eso implica el extractivismo implica la explotación intensiva de la naturaleza y unas economías poco diversificadas muy dependientes de la aportación de materias primas después el que bueno hay un claro papel del Estado como facilitador de estos procesos a través de algunos mecanismos como exenciones impositivas para estas empresas que muchas de las veces son extranjeras internacionales sanciones poco significativas cuando estas empresas incumplen y generan daños ambientales por ejemplo la flexibilización de los marcos jurídicos a demanda de estas grandes corporaciones para los procesos de acumulación y por ejemplo la existencia de acuerdos a largo plazo entre los Estados y estas empresas para asegurarse la disponibilidad de recursos se mencionaba en el caso de Bolivia creo que fue Samuel que mencionaba ayer que hay unos acuerdos por 99 años de explotación y estaba viendo por ejemplo que para el caso Uruguay antes de que venza el plazo se prorrogó el Estado Uruguayo prorrogó la autorización de UPM para explotar la zona franca de Frivento hasta 2053 antes aún de que el plazo venciera quiere decir que los Estados están actuando en función de la demanda de los capitales estos transnacionales después bueno que hay claramente una crisis de la democracia eso se manifiesta en una serie de situaciones por ejemplo la ausencia de consultas previas y que cuando lo hay son solamente formales no terminan incidiendo en que estos procesos finalmente tomen otro curso que sea el que la gente quiere sino que en realidad se habilitan algunas instancias cuando se habilitan meramente para cumplir con la formalidad que hay ausencia de espacio de negociación y que hay un fracaso de la mediación tradicional de partidos políticos como actor mediador eso está siendo claramente cuestionado después también una cuestión que siempre entendemos bueno que es importante que también ha surgido en todas las presentaciones que es la de la criminalización de la protesta que eso puede ser una criminalización que puede llegar hasta la violencia física incluso a la muerte de líderes o lideresas en algunas comunidades pero también como contaba Nilsa hoy en otros casos que eso puede manifestarse en una forma de deslegitimación del accionar de la oposición ¿no? de gente que se opone a activistas que se oponen a este tipo de despojo ¿por qué? porque bueno porque de alguna manera como Nilsa hoy también otros y otras compañeros y compañeras es como oponerse al progreso a la idea de modernización ¿no? oponerse a que vengan empleos a que las economías se dinamicen etcétera entonces ahí puede haber represión violenta pero también puede haber formas más sutiles de contrarrestar el accionar de los activistas y las activistas también una cuestión que a mí me ha sido interesante pero esto es más a título personal que siempre pensamos en los costos ambientales de este modelo y por ahí se dijo en varias presentaciones que también hay otra forma ¿no? como la apropiación del paisaje ¿no? y es una forma ¿no? dejar a la comunidad sin su paisaje ¿no? este sin esa forma de identidad que era lo que se decía hoy para el caso mexicano pero Sofía lo planteaba es una forma también de despojo ¿no? que no es quizá lo que habitualmente pensamos pero es otra forma otra manifestación y esos son los apuntes que recogí pero seguramente hayan muchas cosas está Sofía con la mano levantada muchas gracias por los apuntes creo que es importante ir pensando en todas las formas de como del despojo que se hace y pedir la palabra para responder a la IN sobre cuáles serían las enfermedades más recurrentes en la región del Salto pues uno de los de los despojos que se hace no solo cotidianamente sino a las generaciones presentes y futuras es el acceso a la salud a la vida al bienestar y el derecho a llegar a viejos en nuestra bueno en nuestras poblaciones en los últimos años lo que hemos empezado a visualizar o a ver lo que empieza a suceder socialmente es que han empezado a presentarse o iniciaron a ser nosotros a ser conscientes del daño sobre insuficiencia renal y cánceres claro que eso es hablando de enfermedades crónicas donde pues existen pero existen un montón de casos incluso hay un caso que 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 generó una investigación de de la de la universidad de Chapingo sobre bacterias resistentes antibióticos por el caso de una de una menor de una recién nacida y y no bueno se le dio un medicamento por bueno tuvo como varios intentos de para parar bacterias en su organismo y fallece porque tenía esta bacteria resistente a antibióticos y como este caso hay otros casos de reacción como a nivel corporal en menores por por la exposición a los contaminantes una de las cosas que que pasan en cuanto como es que muchas de las de las enfermedades no son crónicas no es decir no es que estén directamente ya con una afectación claro hay un montón de casos con afectación en el estado de Jalisco incluyendo las regiones de la cuenca sobre todo enfocado en el salto así pero sin embargo el que haya una exposición constante pues hay tiarreas dolores de cabeza dolores de garganta muchas veces el dolor el olor en las poblaciones pues genera pues un cambio en las dinámicas comunitarias todo el tiempo hay en los últimos años a través de la investigación de la doctora Gabriela Domínguez que lo platicaba en la presentación nos nos hablaba de casos de 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 ¿cómo se dice? de a nivel neurológico que depresión esquizofrenias y es lo que ahora por ejemplo en las poblaciones con muchos de los jóvenes muchos menores o trastornos de hiperactividad falta de déficit de atención este a algunas en algunas escuelas hace hace unas semanas estuvimos trabajando con menores en una reforestación y contábamos y contábamos por grupos dos tres niños con arsenicosis que es la parte de baja donde van perdiendo cabello y es y es y es pues difícil como podríamos nombrar un montón de de enfermedades de asmas con lo que cotidianamente nosotros como como habitantes de este lugar cuando venían los investigadores hace algunos años y preguntaban bueno existe problemas de enfermedad nosotros inmediatamente respondíamos que no y luego un día un compañero nos dijo bueno este todas decimos que no pero sin embargo somos 22 en el colectivo y 9 de las mujeres del colectivo ya no tienen matriz por endometriosis menores de 40 años ya este todas hemos pasado por cambios cambios de medicamentos dos tres veces en un mes por infección en la en la orina dos compañeros tienen epilepsias y los últimos diagnósticos es por intoxicación con con cromo la la otra compañera con inicios de Parkinson otras compañeras otras tres compañeras con con asma con insuficiencia renal hijos con insuficiencia renal o sea como un montón de cosas pero hay había como tantas tantas familias con daño crónico que pues normalizamos el que la cotidianidad de la enfermedad estaba presente en nuestra población o en nuestras familias en nuestro cotidiano pero si podría como hablar mucho de las enfermedades recurrientes justo actualmente estamos exigiendo que se atienda las poblaciones y se prevenga el daño por exposición a contaminantes y a través de una cédula familiar donde tenemos jóvenes voluntarios de estudiantes que están casa por casa pidiéndole a las familias que puedan responder a una cédula familiar donde puedan estamos con la red de toxicólogos buscando activamente contaminantes en su cuerpo y es difícil que la gente tenga la confianza de poder decir estoy pasando por esto pero que van a atender cuando hay una desconfianza ya lo decían ustedes en algunas de las participaciones cuando el estado no está resolviendo cuando estamos teniendo que resolver las organizaciones cuando tenemos que los afectados mismos los habitantes tenemos que demostrar que hay una afectación y una vinculación de las empresas transnacionales descargando los contaminantes a nuestros ríos a nuestros territorios porque no solo descargan agua descargan al aire descargan al suelo y que nos están matando y todavía tenemos que salir a las calles y exigir que se nos atienda cuando en todo el marco se han generado zonas de sacrificio y aparte tenemos que demostrar y victimizar decir o poner un caso amarillo y decir miren están muriendo los niños está habiendo un genocidio nos están matando para que nos puedan voltear a ver cuando creo que tendría que ser como más amplio pero no hay una prioridad para el estado una resolución porque somos ya ya hablaban también de la de la mano de obra barata a mí a mí a mis compañeros a nuestras generaciones este se nos ha maquilado para hacer mano de obra las currículas de las secundarias de las preparatorias porque es el único alto nivel que se alcanza a estudiar en estos territorios están hechas con las necesidades de IBM de Honda de Allen de Occidente de Pemex de quienes manejan y distribuyen nos distribuyen como mano de obra como mercantil ante las necesidades industriales entonces claro que se van sacando también el que en los últimos años nos hayamos convertido en una población enferma donde es difícil que los jóvenes entren a estudiar a trabajar perdón porque son pacientes renales están en espera de un riñón pues también nos quitan el acceso al seguro hace algunos años teníamos tantos pacientes renales seguimos teniendo que nos reunimos y exigimos a Secretaría de Salud Jalisco al Instituto Mexicano de Seguridad Social que pusieran hospitales de especialización para no tener que desplazarnos dos horas a la ciudad de Guadalajara si bien nos va en autobús y no son tres horas porque habíamos tenido muchos casos de enfermos renales que habían muerto en el transporte público para ir atenderse y cuando nos respondió Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano el IMSS nos decía no existen los suficientes derechohabientes habitando el municipio del Salto para nosotros poderles instalar un hospital de especialidades cuando el municipio produce 74 mil empleos entonces de todos esos empleos que genera ninguno se queda a dar empleo a las comunidades entonces es un círculo vicioso que nos lleva a una enfermedad terrible pero también para nosotros es delicado el que solo se nos voltee a ver o se nos nombre por esta situación en la que se padece porque muchas veces vienen los medios dicen necesitamos testimonios necesitamos entrevistas necesitamos que los enfermos hablen y la gente tenemos 20 años dando testimonios y no hay una solución por ninguna parte aunque existan existe una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos existen recomendaciones de los relatores de agua de empresas y derechos humanos del relator de salud del relator de educación existen ha venido han venido de la Organización Mundial de la Salud ha venido un montón y diversidad de personas de influencia sin embargo no hay poder o esperanza que pueda contra el poder económico que están generando las zonas industriales cuando facturan 14 mil millones de pesos anuales y se vuelven en los segundos mayores productor del Producto Interno Bruto para el país en un momento cuando cuando los enfermos reclamaban a un a un a un a un funcionario público sobre la enfermedad que estaban provocando las empresas nos decían por qué se quejan de tener un insuficiente renal en casa si son el motor del país son el motor de México deberían estar orgullosos que son el Silicon Valley del país y no estarse quejando porque tienen que atenderse o generar estar generando esta lástima hacia afuera entonces es muchas cosas podría decir alrededor de eso pero creo que tendríamos que pensar como como este logramos desmitificar este esta función de los de arriba de los de los empresarios del estado que camina de la mano de estos asesinos para poder decir seguir diciendo que nos mantienen con vida que nos dan que nos dan apoyo que nos que nos generan empleo que generan aún yo les decía cuando somos los de los mayores productores de interno bruto somos los el municipio más pobre de la zona metropolitana el que tiene menos servicios que tiene mayor número de ignorantes o de bueno no de ignorantes sino de con menos escolaridad perdón hay un hay un montón de factores que que podría como abundar nombrar pero que me gustaría retomar y recalcar que que el tema de la enfermedad es incluso un negocio para las farmacéuticas que que viven y que y que se y que habitan el territorio que nos enferman para las las que generan agroquímicos que nos fumigan con con agroquímicos de prueba y que son las número uno en caridad que dan caridad a nuestros enfermos con fundaciones como fundación Estela que que es una empresa que daña el territorio pero que que apoya número uno al paciente de insuficiencia renal como conejillo de indias con medicamentos de prueba en cir que están en circulación a cambio de un test de 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 cómo le cayó entonces cierro espero haber podido responder la pregunta pero cierro con con este como con este pensar de que no están dadas por casualidad las cosas en el territorio es una generación eh que 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 está siendo maquilada en función del estado de los empresarios ahora con el con la reactivación del tratado libre comercio la renovación de la de la de las necesidades de la unión europea sobre nuestros territorios para que puedan estar en función de quien tiene tiempo para para vivir ¿no? y que a nosotras nos han robado todo incluso el imaginario el tiempo la identidad y y la energía para llevarla a las zonas de producción yo creo que bueno ahí lo dejaría y espero poder haber respondido tu pregunta gracias muchísimas gracias Sofía definitivamente la la experiencia y la vivencia que tienen en esta zona es bastante importante creo yo para visibilizar los los efectos que tienen el desarrollo dentro de de nuestros países y nuestras regiones ¿no? bueno yo yo quisiera cerrar remarcando y realmente bueno no sé me parece muy importante que es bastante necesario continuar ¿no? con con las con la organización que existe en estos en estos lugares hemos visto como un punto en común en todos los países que que eso genera si bien no son cambios muy grandes pero por lo menos si son son movilizan ¿no? algunas cosas y aunque sean cambios pequeños ayuda mucho la organización de las personas ayuda mucho las formas conocer las distintas formas de resistencia de acciones que se realizan en estos lugares podemos tomar ¿no? como experiencias también las de diferentes casos que hemos visto en estos dos días en algunos ¿no? de de diferente manera pero que retomo las palabras de y la idea de de Jesús que a partir de esta de esta organización se pueda ¿no? surgir o se pueda construir un discurso que sea desde la gente que muestre esta otra cara que muestre los efectos y que se vaya a construyendo desde abajo ¿no? desde la gente desde su padecimiento desde todo lo que ahora nos han contado ¿no? entonces inclusive vemos en diferentes casos que 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 se han puesto o que se han iniciado ¿no? inclusive acciones legales que han llegado tal vez a a cubrir ¿no? dentro del área nacional pero que no han tenido ningún tipo de efecto en la práctica inclusive llegando a instancias internacionales como la comisión o la corte interamericana de derechos humanos que vemos que también se demora mucho y que al final el nivel o el grado de exigibilidad hacia los países también es bastante laxo o muy poco ¿no? entonces nos toca el desafío de ir pensando otros mecanismos otras formas de respuesta ayer por ejemplo Samuel también decía de pronto más redes entre las personas que viven estos diferentes efectos y hacer como una especie de integración también latinoamericana de las personas que sufren los efectos de estos proyectos ¿no? Bueno da muchísimo para más espero realmente que no sea la primera ni la última actividad que se realice en este sentido y que sirva como para instalar ¿no? un espacio donde estas experiencias estas vivencias que se tienen pueda también ser difundida ¿no? Y bueno como GT creo que yo bueno ya es una posición más personal mía pero como GT de pronto sí ponemos a disposición este espacio para para hacer ¿no? para que se constituya en un como un espacio de difusión ¿no? y que pueda llegar a diferentes ámbitos tanto desde las personas vinculando también la academia y bueno intentando hacer alguna forma de incidencia también dentro de lo que son las políticas públicas antes de que cierres una cosita relacionada con eso de que el GT pueda servir también como medio de difusión nosotros tenemos un boletín del grupo de trabajo que es una una publicación que tiene como cometido justamente tener impacto ¿no? en términos de difusión de determinadas problemáticas y pensamos tenemos planificado que el tercer número que saldría a fin de año podría ser una síntesis de esta actividad entonces quizás más adelante nos volvamos a comunicar por eso ¿no? porque queremos que ese boletín contenga testimonios contenga imágenes y tiene un alcance bastante amplio a través de CLACSO simplemente comentar eso sí, sí así es ¿no? ponemos a disposición realmente sería algo muy importante creo yo que podamos visibilizar ¿no? y llegar y crear diferentes tipos de espacios ¿no? sean estos boletines y podemos inventar nosotros también para lograr el efecto la incidencia que se necesita en este caso para como decía Cristina cambiar este discurso hegemónico que se tiene del desarrollo bueno no me extiendo más les agradezco infinitamente han sido unas jornadas bastante lindas bastante enriquecedoras creo que han ampliado nuestro conocimiento desde ustedes desde las experiencias que ustedes tienen para seguir ¿no? pensando y reflexionando sobre esto que nos afecta a todos que denominamos desarrollo muchas gracias y hasta otra oportunidad buenas tardes a todas y todos muchas gracias buenas tardes buenas tardes buenas tardes gracias a todos hasta luego hasta luego gracias a todos